Es Menimu, muestrario de la ciudad de nadie, volumen 3 Es Pac Bell en los controles, es el 2011 Micrófono más alcohol igual a metamorfosis Abre paso a mi fácil, pesada énfasis Mi línica tan afilada, rasguña tu cara y deja visibles cicatrices Soy la amargura necesaria para borrarle a tu banda las caras felices Parvulo estúpido, ya no dices nada Te quedas como un témpano al escuchar Como el antipomp es salpicado por mi baba yo Soy de pocos enemigos y de muchos camaradas Soy el borracho que dejó de beber en exceso porque sangre vomitaba Me llegó el amor y me alejó de la hierba que me elevaba Hoy alcanzo elevación con la musa menos esperada Practico agresiva métrica y después la escupo Por tan cierto que parezca yo no voy a creer en un polpulpo Tengo un solo dios y se llama Raraputos Mientras televisoras maman a un animal Yo escribo en mi cuaderno lo que puede pasar al ritmo de bombo y clap Caigo de peso en tu cara como el balde Baby Ruth en la bola Mi pluma es la afilada katana que en segundos tu cuello rebana Soy la ambición de poder independiente en la mente de Tony Montana Siembro pánico y terror en cada renglón de mi cuaderno Como la perjorada máscara de Jason Tú sigues siendo igual de falso como la blanca piel de Michael Jackson Así que de nada sirve que pongas una cara tan maldita como la del rockero Manson Si por dentro sigues siendo el mismo ser humano demasiado manso Comenzo, yo que sé Lo que es seguro es que varios que buscan competición vienen a sentarse encima de JCT Así que no te extrañes que al mínimo descuido en tu fachada parece un 3 No me digas que buscas combate con la tinta de Manuel Si a lo lejos se puede ver como la envidia te comienza a corroer Mi consejo es que al gato no le busques un tercer pie Te advierto que el lado oscuro de mi hardcore suele sonar aterrador y cruel No importa el esfuerzo que pongan cada que peleen El resultado con letras mayúsculas siempre será un perder Caigo de peso en tu cara como el bat de Baby Ruth de la bola Mi pluma es la afilada katana que en segundos tu cuello rebana Soy la ambición de poder independiente en la mente de Tony Montana Caigo de peso en tu cara como el bat de Baby Ruth de la bola Mi pluma es la afilada katana que en segundos tu cuello rebana Soy la ambición de poder independiente en la mente de Tony Montana Solo soy uno más dentro de las colaboraciones de PAX En el primero te traje mi ruido, en el segundo mis inquietudes Hoy traigo la mierda gorda para el tercer volumen Así que súbele Te tengo el perfecto consejo por si quieres competir Retrocedes y enfrente se te aparece la banda junkie O de lo contrario tu descenso será muy feo Te acribillaré con mis palabras como lo hacía el revolucionario Doroteo Encerrado en mi cuarto, atrapado entre cuatro paredes, estructuro mi escritura Tomo la pluma y es cuando suelo convertirme en esa agresiva criatura Sonaste, suenas y seguirás sonando puñetas Mientras exista un remix con su libreta Así que por favor tu cabeza esconde Porque no queremos cargar con una persona más Victimada por los autores del ejército del norte Yeah ¡Suscríbete!